A la orilla del camino se pone a acabar el hoyo Con su birrete de cuero se parece a ambrosio hoyo Guataki, guataki, que gracioso el guataki Guataki, guataki, que gracioso el guataki En los meses de verano él sale de madrugada Y si la luna está clara para poner su nidada Guataki, guataki, que gracioso el guataki Guataki, guataki, que gracioso el guataki